Jesús Mariñas ha fallecido a los 79 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra una enfermedad. El periodista, que fue ingresado el pasado mes de marzo en el hospital, ha perdido la batalla contra el cáncer de vejiga que padecía, batalla la cual tenía muchas ganas de ganar. Su marido, Helio Valderrama, comunicaba la triste noticia pasada a las del mediodía del día de hoy. El hombre que inventó la crónica rosa, así es como lo conocen sus amigos, ha dejado un gran vacío en el mundo de la prensa del corazón y entre sus familiares y amigos. Amigos como por ejemplo Joaquín Prat, Alessandro Lecchio, Carmele Marchante, Rosa Villacastín, Aurelio Manzano, Chelo García Cortés, Susana Grisó y muchos más le han dedicado palabras de cariño y reconocimiento por su gran trayectoria profesional. Jesús Mariñas llegó a Madrid en los años 80 donde trabajó en la revista Época para después trabajar en el periódico La Razón. Aunque destacó más por su trabajo en televisión en los programas de corazón donde fue un gran informador de la crónica rosa y se ganó el cariño y el respeto de sus compañeros de profesión. Un gran comunicador de los medios de comunicación que deja un legado por el que será recordado ante la opinión pública como uno de los grandes de la prensa rosa. Jesús Mariñas descansa en paz.